Me enamoré de ti sin saber cómo eras tú Acepté tu corazón sin ponerte condición Pasamos días felices gozando de nuestro amor Amorcito de mi vida, contigo hasta el final Me enamoré de ti sin saber cómo eras tú Acepté tu corazón sin ponerte condición Pasamos días felices gozando de nuestro amor Amorcito de mi vida, contigo hasta el final Juan Cayino de mi alma, contigo hasta el final Del pueblo y para el pueblo, estas son sus canciones El estilo incomparable, la voz encantadora de Estrenita del Cunas ¡Qué bonito, qué bonito! Eres el más increíble, dueño de mi corazón No habrá pared en el mundo que está para nuestro amor Estritura del destino, así es mi vida, mi amor Vivir mi vida gozando de nuestro inmenso amor Vivir mi vida gozando de nuestro inmenso amor Solo me importa que me quieras a mí Luchemos hasta el final, nos seremos felices Solo me importa que me quieras a mí Luchemos por nuestro amor, nos seremos felices Luchemos por nuestro amor, luchemos por ser felices Amor sin condiciones Así te canta, así te baila Con estilo incomparable, ¿sí o no? ¡Vamos, Juvenal Quiñones! ¡Vilma Mancha! ¡Dani Quiñones! ¡Rud! ¡Porzonlai! ¡Como se gozan, como se gozan! ¡Bailando así con ganas! ¡Movidito, movidito! ¡Hasta las últimas consecuencias! ¡Ae! ¡Vueltecita, vueltecita! ¡Ay, ay, ay, ay!